La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Querido Lóestro, me alegra encontrarte aquí. En las páginas de un libro siempre hay tiempo para cerrar tranquilos. Los libros me han salvado muchas veces de la soledad, del silencio y de la incomprensión. me han acompañado en ellos se encuentran hermosos mensajes que me tendieron la mano cuando la vida se tornaba oscura me llamo Marcos Ana aunque nací con otro nombre Fernando Macarro pero Marcos era mi padre y Ana mi madre y pensé que así los llevaría siempre conmigo los dos desaparecieron en circunstancias especiales a mi padre lo mató la aviación durante la guerra civil y mi madre murió en el año 1943 cuando yo estaba aún en prisión tras haberme seguido de cárcel en cárcel y sin haberme podido abrazar en libertad pero no adelantemos acontecimientos ya nadie me llama Fernando ni siquiera mi familia tal vez te sigas preguntando quién soy lo único que puedo decirte es que soy un hombre sencillo, normal como lo puedes ser tú pero al que la vida le he puso ante algunas situaciones difíciles durante varios años estuve condenado a muerte soy un hijo de la solidaridad la solidaridad no es una palabra muy hermosa es una actitud ante la justicia que sigue siendo necesario a ella le debo mi libertad y mi vida y es por eso que he pensado que podría dirigirme a ti y explicarte cómo sucedieron algunas cosas en mi vida porque tomé algunas decisiones y supe que tenía una labor que hacer al ser liberado viajar con el mensaje de mis compañeros y llamar a las puertas del mundo despertando a los que dormían ajenos a mí y al drama de España cuando después de 23 años salí de la cárcel soy el preso político que más tiempo permaneció cautivo durante el franquismo los compañeros que allí dejé me pidieron algo no nos olvides y nunca lo he hecho cómo olvidar sobre todo a los cientos y cientos de compañeros a quienes abracé conteniendo las lágrimas cuando iban a enfrentarse a la última madrugada de su vida para mí la cárcel fue una universidad no porque ayer organizásemos nuestras clases y muchos aprendieron a leer y a escribir yo mismo creé en una celda de castigo mis primeros versos aún sin dominar la carpintería del poema sino porque allí lo descubrí todo valores como la fraternidad el altruismo, la dignidad y el poder de la imaginación por eso con la fuerza del motor que encendieron mis compañeros de prisión decidí salir al mundo y explicar la razón de nuestra lucha muchas veces cuando en la cárcel envía un mensaje al exterior muchas veces estando en la cárcel enviamos mensajes al exterior la mente en situaciones extremas es muy poderosa y los métodos para comunicarnos se volvieron de los más sofisticados ahora sin embargo la información está en todas partes pero me siento igual que entonces enviando un mensaje a ti tal vez un joven tal vez un adulto alejado de mi ideología no importa confío en que estas palabras te lleguen y puedan ayudarte en algo cuando ahora veo como algunas de aquellas libertades que tantas vidas y dolor nos costaron se están viendo recortadas siento que ha llegado el momento de volver a hablar de no dar más pasos en falsa y de ser consecuente con nuestras ideas se lo cedemos a la memoria de todos aquellos que fueron encarcelados torturados y que dieron su vida por conseguir que el hombre el ser humano allí donde esté sea quien sea viva con dignidad hay personas que cuando se sienten en desacuerdo o se creen engañadas o estafadas deciden dejar de lado la lucha otras más positivas pasan a la acción y en la lucha común superar los errores caminando con decisión hacia el futuro esta es la hora de salir a la calle de calentar las plazas y pedir el respeto por nuestros derechos los tuyos los del otro los de todos aquellos que lucharon para conseguirlos no se trata solo de ideas políticas se trata de no caer termina esto ya de no caer de no permitir que el sistema hunda sus garras en nuestras vidas y amenace nuestra libertad en las siguientes páginas te hablaré de cosas que sucedieron hace algunos años aunque en realidad no han pasado tanto tiempo no escribo del rencor ni de la venganza que esos sentimientos no sirven para construir nada tan solo quiero que pienses y te sientes bien porque antes de pasar una página debes haberla leído detenidamente quiero bucear en mi memoria y contarte cómo fueron aquellos años para mí y para muchos otros somos pequeños en comparación con la evolución de los acontecimientos históricos pero no podemos flaquear hoy no debemos permitir que el sistema dé ni un paso más en contra de nuestra libertad quiero que me acompañes durante las siguientes páginas y que juntos veamos cómo hacer frente a la explotación a la injusticia y que aprendamos a ser fuertes y a permanecer unidos y dignos sin cambiar el corazón de sitio en medio de esta crisis económica y social que asola al país tengo ahora la friolera de 93 años aunque como digo siempre esos son años de edad de vida tengo 70 que son los que quedan al restar los que pasen la cárcel además siempre se tiene la edad que se ejerce porque el arte de vivir jóvenes es el arte de mantener joven las ideas esta es mi historia solamente una más dentro de la historia muchas han quedado en la oscuridad hay multitud de nombres que nunca saldrán la luz los que yo llamo los seres oscuros una legión de luchadoras y luchadores anónimos sin los cuales no hubiera funcionado el engranaje de nuestra lucha no debemos olvidarlos hagamos memoria activa del pasado no te pierdas o no te dejes arrebatar lo que otros ganaron marcosana abril 2013 así ¿Qué es lo que se puede hacer?